Hoy vamos charlando con... No, 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 ya está grabando. Hemos grabado contigo esta mañana. No sé si te acuerdas. Estamos grabando con Ale en lluvia, un par de canciones, y esta se llama Guapa. Dentro de un poco se atrae la versión acústica. Estás tan guapa... con los ojos cansados... con la media sonrisa... porque te pesan los labios. Estás tan guapa... cuando te tumbas al lado... y no te queda energía... ni para llegar al cuarto. Y entonces sacas vueltas de un rincón... que guardabas para mí... para llegar al día... para llegar al día... para llegar al día... Estás tan guapa... aunque se empeñe la vida... en no ponerte lo fácil, no... en no dejarte tranquila... y estás tan guapa... y estás tan jodidamente guapa... cuando te vienes... arriba... cuando eres capaz de todo y no... que te quedas por llegar... que te quedas por... que te quedas por... para llegar al día... para llegar al día... para llegar al día... para llegar al día... ¡Vamos! Tu siempre serás Tocas fuerzas Pero con Que Guardabas Para mí Para Regalarme El ¡Olé!